Yo soy el ajena, vamos a jugar, soy el chico a los estratos a parte A los jugadores les pido más huevos, con la camiseta que yo tanto quiero Pasaron los años y los dirigentes, lo que nos pasó es el amor de la gente Que subo la mala, que va con el exceso, que después te siga con la basada de besos Amoró, yo te quiero, es a mi campeón de nuevo, yo soy la pasión, yo soy el ajena, vamos a jugar, soy el ajena, vamos a jugar, soy el chico a los estratos a parte A los jugadores les pido más huevos, con la camiseta que yo tanto quiero Pasaron los años y los dirigentes, lo que nos pasó es el amor de la gente Que subo la mala, que va con el exceso, que después te siga con la basada de besos Amoró, yo te quiero, es a mi campeón de nuevo, vamos a jugar, soy el ánimo de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias!